¿Qué es el reconocimiento de la lucha de mi mamá? No supe entender la lucha, el reconocimiento que merecía todo el trabajo social de mi mamá, pero bueno, aquí estamos, esto es más que nada un reconocimiento a Pitula Stani y a todo su grupo de derechos humanos. El trabajo en general era la lucha por los derechos humanos, ella veía necesidades básicas que tal vez no ubicábamos, no percibía a cualquier persona y luchaba hasta incansablemente hasta obtener algo para el tercero. Ella, sin ningún, quizás ella fue militante político, pero en este accionar descartó todo tinte político ni religioso, digamos. Eso es realmente destacable porque sin ninguna intención política, digamos. Este reconocimiento es muy importante para la causa que lleva adelante Juan Chico junto a la Fundación Napalpí, porque vienen trabajando en visibilizar la cuestión de los pueblos indígenas, la falta de humanidad y derechos que tienen los pueblos indígenas. Siempre fueron tratados como sujetos, objetos, piezas de museo, alejados de lo que somos nosotros como personas. Entonces esto es un acto muy importante para las comunidades. Juan Chico no está porque está en la Casa del Chaco, en Buenos Aires. Hoy se van a traer a la provincia, a las 13 horas salen nueve restos de indígenas que fueron masacrados durante 1880 y 1990 acá en el Chaco y fueron exhibidos en vitrinas en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata.